El plan Castelo significan obras que va a hacer la provincia por un lado y por otro lado significan aportes no reintegrables o préstamos. En el caso del Bolsón tenemos una obra que es el circuito turístico Maginogado que es la pavimentación de gran parte del circuito que estamos empezando la obra después del invierno y por otro lado es un aporte de aproximadamente 9.600.000 pesos en forma igualitaria para todos los municipios no importa si es Bariloche, Bolsón, si es Jacobacci o es Roca 9.600.000 para todos los municipios para hacer obras o para comprar equipamiento y por otro lado en el caso del municipio de Bolsón tomó la decisión de tomar un préstamo para decidir distintas obras cementerio, pavimento, cloacas, semáforos, etc. Municipios que tomaron el préstamo yo estimo que deben ser en la provincia alrededor de 10, 12 municipios el resto por una orden de Martín Soria no se tomó así que esa plata cuando termine todo el periodo de institución nos reuniremos con todos los intendentes y definiremos cuál es el destino que le vamos a dar a esos fondos. Gobernador, con estas fluctuaciones del dólar a los municipios ¿es una buena o mala noticia un dólar alto? Bueno, en este aspecto van a recibir más, van a recibir más fondos porque como son 379.000 dólares significa que van a recibir más fondos por un lado, pero por otro lado, bueno, como se devuelve desde acá a 5 años recién, ahora hay que ir pagando intereses únicamente es decir, todos deseamos que acá hasta 5 años la economía argentina esté estabilizada y al estar estabilizada la economía argentina nos va a permitir que no sea un esfuerzo tan grande hoy, hasta ahora, sigue siendo un buen acuerdo porque nos permite cambiar el dinero de dólar a pesos lo cual es mucho mejor y por otro lado nos permite que salí pagando sin intereses las economías no se golpean tanto. Ahora Gobernador, en el caso por ejemplo de la góndola algunos productores o comerciantes actualizan mucho más allá de lo que ha aumentado el dólar en el caso de las empresas que van a construir las obras del Castelo ¿cómo vienen con esas? Hasta ahora, creo que hemos hecho 18 licitaciones solo tenemos bajo, al revés, sobre el presupuesto oficial tenemos solamente 3 empresas 3 licitaciones al resto, están todos por abajo del presupuesto oficial así que hasta ahora no hemos notado el impacto de todos modos hay que tener en cuenta que estos precios tienen lo que nosotros denominamos redeterminación de precios es decir, que a medida que la obra se va haciendo se van actualizando los precios es decir que hoy estamos en ese precio estamos previendo también que en el transcurso de la obra que dura un año y medio, que dura dos años estos precios se van a actualizar También hay previsto para el próximo 29 la apertura de sobres de licitación para una importante obra aquí en el Bolsón para la escuela 337 ¿qué expectativas hay allí? bueno, ¿qué ofertas se han presentado? Sí, tenemos dos licitaciones ese día no me acuerdo bien cuáles obras son pero hoy cuando se para la obra pública nacional cuando los privados no están invirtiendo porque la economía está dudosa que el Estado construya obra es ya de por sí una buena noticia y por eso que estamos realmente satisfechos de poder tener este plan de obra así que esperemos que vamos a tener unas buenas ofertas para el día 29 ¿Cuál es su mirada sobre el nuevo Ministro de Energía? Lo conocemos lo conocemos porque primero él creció desde el punto de vista de empleado en el sector del petróleo en la provincia de Romero conoce la provincia bien y hemos tenido buen diálogo en relación al tema de habilidad nacional ahora lo que tenemos que ver es qué política va a llevar adelante porque una persona de por sí puede ser positiva, puede ser negativa el tema es qué política va a llevar adelante veremos qué es lo que resuelve el gobierno nacional hacer en torno a las políticas de energía en todos los aspectos de la crisis de energía y prometida es lo que resuelve es lo que se termina en la región es lo que se termina Gracias.